La vida es la señalza de Dios para mí, por ella no quiero amar, preparadme, ahora, y ahora, y también a este mal, para la felicidad, y no quiero caminar, la vida es la señalza de Dios para mí, lo que yo no tengo más que a vivir, ahora, y ahora, y también a este mal, para la felicidad, y no quiero caminar, la vida es la señalza de Dios para mí. La vida es la señalza de Dios. La vida es la señalza de Dios. La Biblia tiene 66 libros. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La Biblia tiene grandes personas. Que fueron guiados para el Espíritu Santo. La Biblia es la señalza de Dios. La Biblia es la señalza de Dios. Históricas, profetas, poéticas, profetas mayores, profetas menores, y los testamentos. La Biblia es la señalza de Dios. Tema de Dios. Amén.